¿Qué es el proyecto de internacionalización de la carrera? Adentro de este año, junto con otros compañeros de trabajo, hemos decidido de plantar un proyecto de internacionalización de la carrera que trabaja en diferentes frentes. Hay actividades más puntuales que estamos tentando de implementar en cada asignatura de nuestra carrera y hay proyectos internacionales que son proyectos pilotos que intentan de aplicar. Estamos desarrollando proyectos sobre diferentes niveles para integrar bibliografía y algunas actividades en diferentes asignaturas y también intentando mejorar las relaciones con otras universidades internacionales a través de proyectos más específicos, digamos, más importantes, más impactantes para los estudiantes para intentar poner en práctica cuánto pensamos que puede ser importante para alcanzar una mejoría de las competencias interculturales, internacionales de los estudiantes de su currículum. En específico, este año hemos trabajado con la Universidad Politécnica de Milán y la metodología empleada, en realidad, hemos intentado buscar cuál podría ser el punto de encuentro entre estudiantes que no hablan el mismo idioma, que tienen una forma diferente de trabajar, que tienen muy probablemente un background de conocimientos diferentes, que viven en un contexto diferente y encontrar cuál podría ser el punto en común. Y eso fue el tentativo de ese semestre para ese proyecto. Y lo hemos hecho a través de la arquitectura, que me parecía un buen punto de encuentro entre las dos universidades, los estudiantes UTPL, estudiantes Politécnicos. Así que a través de un proyecto de arquitectura, hemos intentado trabajar en conjunto durante el semestre. Creo que el reto principal fue cómo utilizar esa situación de crisis, de la pandemia, a nuestro favor. Y eso permitió poder lanzar un programa de educación a distancia, en el sentido que los estudiantes tienen esa posibilidad de trabajar juntos, justo por la nueva modalidad de trabajo en Zoom, cosa que si no, no hubiera sido posible. Y el reto principal era intentar que estudiantes del Politécnico y estudiantes de la UTPL pudieran comunicar y trabajar en conjunto para realizar un proyecto. Eso fue el reto principal. Y en este semestre tenemos alrededor de 130 estudiantes, entre estudiantes del Politécnico y estudiantes UTPL, con los cuales estamos trabajando. Y tenemos cuatro profesores desde el Politécnico de Milán y cinco profesores aquí de la UTPL. Yo considero que para un docente es muy interesante mirar y conocer otras formas de trabajo, otras metodologías, y intentar vincularse también con otras universidades desde las cuales se pueden generar muchas cosas. Así que para mí fue muy enriquecedor el hecho de poder trabajar al lado con profesionales de altísimo nivel que vienen de otro contexto y que me pueden enseñar siempre algo. Y pienso que para los estudiantes fue lo mismo, confrontarse con estudiantes italianos que tienen otra tipología didáctica dentro de su universidad, tienen otro tipo de carrera. Y creo que para los estudiantes fue muy útil porque de alguna forma enriquecieron sus conocimientos, comprendieron otra forma de trabajar y también se relacionaron a otro contexto. Así que pienso que esos son los lados positivos para docente y tanto para estudiantes. Yo creo que están felices. Lo vemos porque tenemos una página en Facebook que se llama Rural y Urban Design Studio, donde ellos van compartiendo el material que hacen, tanto nosotros como profesores, también los estudiantes. Y vemos que hay mucha participación, vemos que están involucrados, que quieren saber, que quieren ver qué hacen los demás, que tienen esa curiosidad que para mí en nuestro mundo, en la arquitectura es fundamental, el deseo de conocer, el deseo de descubrir cosas nuevas. Y desde mi punto de vista funcionó. Actualmente hemos obtenido resultados concretos a nivel de proyecto de dibujo, de propuesta de dibujo, que hace parte de la asignatura, porque ese proyecto se está aplicando a la asignatura del taller de proyecto psíquico. Así que el objetivo, un poco independientemente del proyecto de internacionalización, es elaborar un proyecto de arquitectura. Así que de ese lado, hemos generado mucho más material sobre el cual reflexionar. Y del otro lado, el otro resultado, de lo cual estoy muy satisfecha, es haber encontrado la forma de hacer que los estudiantes colaboran para llegar a ese proyecto. Así que nuestros estudiantes TPL contribuyeron en una fase, luego intercambiaron material. Y a través de ese intercambio, de diferentes puntos de vista, más también de diferentes materiales, hemos logrado llegar a tener más o menos 60 proyectos arquitectónicos para el barrio de San Cayetano, que me parecen muy interesantes. ¡Gracias!